Sí, bueno, ayer nos recibió el coordinador de la municipalidad, el señor Racedo Aragón. Nosotros llevamos un petitorio con 13 puntos para que él los evalúe. Entramos en un impas hasta el martes, horas 11, donde él nos volvió a citar para que nos presentemos en el CCM para ir desglosando los puntos. El primer punto era, bueno, el inconveniente grande que hizo explotar esto, que fue de los malos tratos del director del señor Diego Alvarado hacia el personal. Bueno, va a ser evaluado el tema del primer punto. Se trata del tema de los canchones, indumentaria, los elementos para la protección del COVID. Y distintos puntos que van a ser desglosados y se va a trabajar en conjunto para ir solucionando esto para la dirección de tránsito. El tema de canchón, ¿es verdad que no hay lugares para los autos? ¿Es por eso que no pueden levantar ni desde el municipio ni desde acá? Sí, lamentablemente fue entregado el depósito Paraguay. Se recortaron los gastos y, bueno, se entregó el depósito Paraguay. El depósito Catamarca también tenemos un inconveniente. Donde no tenemos agua y, bueno, se van a hacer subsanados. Eso también está en el itinerario de trabajo. Creo que es Vox Populi que los terrenos de Catamarca van a ser entregados al Centro Juventud Antoniana. Esto es real porque hay una ordenanza de por medio. Hay una ordenanza de por medio. Tienen que ser entregados de nuevo al Centro Juventud Antoniana y, bueno, nos quedaríamos sin el depósito Catamarca. Eso haría que de tres depósitos tengamos uno en funcionamiento. Se va a trabajar en ocho hectáreas que posee la dirección de tránsito del parque industrial para que llevemos un depósito grande a la zona donde están las otras empresas. Bueno, acá habrá que hacer lo que vos mencionabas anteriormente. ¿Recuperar el parque automotor de las grúas no funciona ninguna? No, en estos momentos no tenemos para vehículos pesados. Pero para vehículos livianos, para puertas de cocheras, sí. Pero para vehículos pesados no tenemos. Ayer nos dijo el coordinador que está saliendo un pago en cheque para arreglar las grúas que tenemos. Se comprometió también a subsanar el tema del agua en el depósito Artiga hasta el martes, sentarse y ya va a ir a trabajar con su gente en una mesa de trabajo para ver qué podemos ir solucionando los puntos que le hicimos presentes en el petitorio. Por último, hoy están cumpliendo 71 años. Entiendo que más allá de todas las vicisitudes, ¿siempre tránsito es el fusible del municipio? Lamentablemente yo creo que uno no hace asamblea por hacerla. Uno quiere venir, marcar, hacer su trabajo y retirarse. Pero lamentablemente ustedes son testigos fieles de esto. Es como yo digo, el gran ejemplo de tránsito. Tenemos un solo caño en la cocina, que eso significa que no tenemos gas natural. Partamos de ahí y bueno, tenemos un solo baño para damas, siendo que acá tenemos casi 60, 70 personas femeninas. Entonces es algo complicado. Y bueno, siempre uno tratando de estar a la par de los compañeros en la lucha, queriéndole dar una mejor condición de trabajo. Y bueno, si hay que estar, bueno, estaremos hasta que se pueda estar y luchar y estar al lado de los compañeros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.